Esa pinche bandota Buenas mañanas Hoy es sábado Si es sábado Si es sábado Aquí venimos en el tramo de los mochis de Nagojoa Ya para llegar al limite de estado Hay un tal pinche retén de los soldados Ahí se armó la carga de medianoche En un empaque que está ahí por Por un pueblo que se llama La Palma Y pasamos aquí a Hermosillo Muy poco tráfico por acá Ya tenía Bueno que Un poquito más de dos años Creo que pasaba por aquí Pero bueno Lo más que ahorita me paré aquí En la vulca del trébol Aquí en los mochis A arreglar una llanta Me di cuenta de que una estaba despegada Una del remolque Una de dentro Yo quiero pensar que se despegó Cuando andaba haciendo la maniobra Ahí en el mercado de abastos Pues está muy reducido Ahí me entran unos pinches escuadrones macabros Este Pero como no No escuché nada Porque por lo regular Cuando pasa eso Suena Suena el aire Cuando se despega la llanta del rim Y me di cuenta ahí este Después de que cargué Porque ya Salí de noche a descargar Y de ahí me fui directo a Al empaque a cargar Y pues ahí vengo A vuelta de rueda Desde el empaque hasta aquí Hasta los mochis Puro 60 60 Porque como quiera Pues traigo Según 26 toneladas Y con ese peso pues En esos casos Hay que tener mucho cuidado Porque Luego otro es la que va jalando sola ¿Por qué? Porque Se calienta más rápido Porque va haciendo el trabajo De las dos Por eso venía 60 60 70 Y ahí Aquí es la única De aquí Del trébol De volada Ahí se sentaron La maniobora También este Me dijo el llantero Que la válvula Ahí andaba Andaba Flojona También se la cambio Y es que eso pasa Cuando Duran mucho tiempo Parados Los Los vehículos Las válvulas Se Se pegan O el resortito El resortito Es un resortito Lo que va dentro del pivote El resortito Se Se reseca Se hace duro Entonces cuando le metes El El calibrador O el sargento Pues lo truenas O lo Lo debilitas Y además Que eso pasó Cuando Cuando Calibré Las llantas Pero El detalle Fue que si Que no fue La válvula Porque Según el llantero No No estaba Fogando Entonces yo digo Que fue la Una de las Descoderas Que mantiene En el mercado Pero bueno Andan Es como les digo Las llantas Las prietas Se tientan Cada 100 kilómetros O cada parada Para que no Vayan a salir Con mermas Las pinches Prietotas Hay que le mandar Saludos Para mi compadre Chorla Sotelo Que ya me le hizo De pedo Que porque no le mando Saludos Allá en Atlacocheves Estado de México También para mi compadre Ernesto Ramírez Acá en la metralleta Acá le saludo Que también me le hizo De pedo Digo No se los he mandado Nomás que no me acuerdo Pero mi compadre Memo Herrera También En Minnesota El viaje pasó Le mandan saludos No mames No los ve completos Porque se los manda Casi el último Ya lo caché Pero bueno Y me los saludos Miren nomás También quiero mandar Saludos Para Martín Almanza Mi compadre Martín Almanza Mi compadre Elías Patlán Allá en Victoria Mataulipas A mi compadre Víctor Saucedo En Austin Minesora Para un usuario Que aparece Como Hernández Hernández También saludos Para mi compadre Marco Rangel Para mi compadre Víctor Quillo Allá en el Sunshine State En el estado de Florida Allá en la mera esquina El Golfo de México También un saludo Chingón Para mi compadre Noé Álvarez Allá en Guadalajara Jalisco Y para mi compadre El Nino Mi compadre Nino Que él radica en la comarca Lagunera Pero Trabaja ahí en Saltillo Él es el chofer Del autobús De los araperos Del BASE Muchísimas gracias Por el regalo Mi compadre Se agradece a la madre Geneta También quiero mandárselo para José Luis Solís Mi compadre Pepe Solís Que la hora Inaburrera De ahí De Bonanza En la hora De Bonanza Al Cienamarca Pues así es onda Carretera Internacional Número 15 Hacia el norte Acá en la costa oeste De la República Mexicana Le comento a mucha raza Mucha colegancia Que cuando hayan manejado Que cuando hayan conducido toda la noche Se acuesten a dormir una hora A esta hora Son las 10 para las 7 Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Una horita Y ya se despiertan Cuando el sol está arriba O sea cuando el sol ya salió Vean Porque no hombre Amanecerle cuando Está saliendo el sol Así por ejemplo aquí No hombre Es la muerte Ese es el llamado Vampirazo Quien sabe que se verá Pero Bueno a mi en lo personal Me tumba gacho Me tumba las ganas de todo Los ánimos de todo Bueno las ganas de pistear No vean Pero Las ganas de jalar Si Me esfuerzo por lo regular Cuando si me toca Que voy a amanecer Que voy a amanecer Me acuesto un rato Antes de que el El astro rey se haga presente Va Una horita Una horita y media Ahí para descansar las Las pupilas Porque pues vienen calientes De De toda la chinga De De jalar de noche Por eso Que están haciendo un ratito Ya se Se tiemblan y Ya que el sol está arriba Pues ahora si A seguirle Y mucha raza no lo cree Pero cálenle Cálenle para que vean Que no es mentira Mucho güey Y pues bueno Ya se me casó El pinche brazo Ahí los voy a dejar Cuídense Abríguense Acá estamos A 7 grados Estamos acá Acá en este pedazo De la costa oeste Échenle ganas Ay güey Muchas gracias Por todos sus comentarios Que pues ya Desgraciadamente Ya no puedo Contestarlos todos Como antes Porque pues ya Ya son un chingo Prácticamente ya Me es imposible Contestarlos todos Pero Se agradecen Todos los comentarios Leo Todos Todos Y obviamente Las preguntas que me hacen También trato de responderlas Ya Dudas Preguntas Todo eso Este Pero si todos los comentarios Los leo Y muchas gracias Por sus buenos deseos Buenas vibras Y ya se están Cada retornadas Órale pues banda Ya lleguen a la burger Sobres